Hola hermosuras, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Se me había caído donde pongo el teléfono y lo puse un poquito diferente para ver si así ya no está en la misma posición porque ya me lavé mi cara, mis cientes, para ver si así este, no sé, no se cae. Sí, porque siempre lo tenía así, así entonces ya moví el de ese diferente, a ver qué onda. Ah, le voy a echar mi crema, pero primero, esta, le voy a echar esta, es ácido hílurónico, tiene vitamina E y rose, no sé qué será, pero bueno, ya me lo voy a poner. Vamos a ponerlo. Ya ven, vamos a esperar un ratito, huele muy bonito esta cosa. Este, y pues aquí más que nada para, pues para platicar hermosas, no es porque voy a, vayan a aprender de mí, ¿verdad? De make-up, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues quiero, aquí estar platicando, este, qué les iba a decir, quiero también acabarme de quitar esto para ponerme uñas. Ah, quiero ponerme uñas, pero no quiero ponerme tan grandes esta vez, porque quiero que mis uñas se me, se me sanen un poquito, no se me sanen, porque gracias a Dios las tengo bien, pero sí están un poco frágiles, de que me estuve poniendo uñas muy seguido, tal vez ustedes no vieron en todos los videos, pero bueno, sí. O sea, lo estuve haciendo más que nada cuando tuve a Leslie aquí, para que ella practicara, para que ella así, asá, y chalala, chalala. Verdad, lo cual sí le sirvió bastante, porque yo sé que mi muñeca sí aprendió, yo lo sé, porque ella me llegó a poner uñas. Entonces, este, no sé, para que se haga toda esta cosa aquí, el proceso, y, pues no sé qué, qué más platicarles. Aquí estamos, este. Tengo un poco chido. Ay, es que estos días han estado medios, medios, medios. Bueno, vamos a echarnos ahora mi crema, voy a usar esta crema, tiene, es de la marca de la Walmart, miren. Ah, no sé si puede, sí, ya está. De hecho, me fijé que ahorita, así como puse el este para poner el teléfono, este, creo que dio más luz, porque a veces yo estaba así, acá de uno se veía un, algo así, no sé, ya luego vemos. Si no, pues ponemos la lámpara. Este. Voy a. Así tengo música hermosa. Espero no regala con esta música. No se oye, creo yo, no se oye. Se oye más de una lavadora. Este, pero. Si no saben qué, voy a cerrar la puerta mejor, para más seguridad. Espérenme un momentito. Ya, porque ya ni sé, ni sé, ni sé, a ver, este. Ay, luego me siento como enfadosa, porque andan mis hermosas. ¿A quién les pasa, miren? Yo, pues ahorita andan mis, en mis días, ¿verdad? Este. Pero yo no sé por qué cada que me pasa esto, miren. Ay, no. Bueno, a todo mundo, ¿verdad? ¿Qué caso tiene que les platique? Si a todo mundo nos, bueno, no a todo mundo, obviamente, pero a todas las mujeres. Ay, no, como son, este. Ya huevón, no me, a todo y, ay, no. Y luego también me he fijado que cuando ya me va a venir mi periodo, me pasa esto como de la nariz y luego me duelen como los, los brazos. Ay, no sé, yo por eso, siempre, cada que me va a pasar esto. Bueno, y yo me puse la cremita. Este, ¿qué más vamos a hacer? La cremita, voy a esperar un rato, mientras me voy a hacer mi ceja. Aquí con ustedes, pero, obviamente, estoy aquí con ustedes. Déjenme cerrarme la nariz. Ay, disculpen. Aquí tengo mi alcohol, me van a decir, ay, ya, no. Ay, ya, no, sea, hello. Te pasas, Ana, te pasas. Deje, voy a usar esta. Pero la voy a limpiar, que está sucia. Me gustó más esta otra, miren. Esta es de la marca, ¿qué marca es esta? No sé, miren, esta, yo nunca he visto esta marca. Pero esta está mucho mejor. Miren, bien delgadita. Pero, obviamente, pues, aquí tengo también esta de Herb. También está bien, pero no, ya me gustó más aquella. Pero, pues, ayer usé aquella. Pero quiero también, pues, esta, ¿verdad? También esta, no, no dejarla tan abandonada. Bueno, pues, ¿cómo? Claro que no. Claro que no la vamos a abandonar. Pues, así es, hermosuras. Hermosuras, hermosuras. ¿Cómo ven? Está súper sucia. Yo agarro, este, desmaquillante y es con lo que la limpio. Todavía le falta y es con lo que la limpio. Me dice así. Y si le hago así, sí se ve como pañosa. ¿Qué chistoso, verdad? Ok, ya. Miren cómo quedó la aguja. Bien negra. Este. Voy a. Voy a usar esta de Lake Color. Está muy bien. Y lo que pasa es que sí está como un poquito seca, pero. No sé, voy a echarle. No sé si echarle unas gotitas. De. A ver. Déjenme echarle un poquito de esta. Esta la compré en Burlington. Dice Rose. Rose War. Uy. Ah, bueno, es según para la cara. No, según. Es para la cara. Sonifica, refresca, balancea. Sea, el pH. Según hace todo. Vamos a ver. Será verdad, será mentira, pero vamos a echarnos. Entonces, tenía que haber sido primero la pH. Yo casi no sé de estas cosas hermosas. Yo no creen que soy tan. Tan buena. Tan buena, tan buena. Bien. Creo que le eché mucha agua a esta cosa. Ay, Ana. Siempre la andas regando. Chum. Bien. Secar aquí la agüita. Así es, hermosuras. Voy a lavar las cobijas de mi cama. Ay, ay. Se me mete una breña. Este. Voy a decir. Ana, ¿cómo lavas, hermosas? Pero es que tenía un guerrero de verdad, de verdad. Un guerrero de que no había lavado en toda la semana. Sí, es la neta. A veces se la hago hasta dos veces por semana. Pero no había lavado. Y pues eso es lo que. Lo que pasa. Miren, ahí está. Sí, se ha aguado un poquitín. Miren, miren, miren. Sí, ya está la limpiamos acá. Ya, ya con el exceso que nos sobró, lo ponemos. Este. Y pues así. Sí, ven. Cómo me gustaría que aquí vendieran productos de. De. ¿Cómo se llama? Beauty Creation. Sí, de esa marca. Sí, cómo me gustaría que vendieran aquí. Pero. No. Donde yo, donde yo vivo no. Donde el área. Yo no, yo siempre les aclaro que no vayan a pensar que en todo Maryland, no. No, que no vayan a decir a lo mejor que alguien. Y aquí diga, ay, ahora no es cierto. No, no, no. Yo les explico siempre que donde yo vivo. No, no, no. No, no. No, no. No. En el área donde yo vivo. me acordé de sus productos me costó 4 dólares en burlington ya ve que burleto es muy barato yo lo que sí les dije que yo pinturas de burlington make-up y todo eso no volvería a comprar porque no sé si me tocó a mí media malas pero cuando agarré los de la marca sefora me salieron la marca sefora que fue no 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 fue la marca sefora ya ni me acuerdo pues obviamente los tiré creo ahora unos sí pero eran de la marca sefora como no unos conciles a corrector corrector y para hacer este el control si olían mal ya estaban pasaditos mire ya estoy limpiando la brochita no la limpi todavía bien porque voy a usar me le voy a poner este este no es tan claro mire pero voy a arreglarme lo pones quiero agarrar un espejito para que se vea más bien porque no sé si en el ángulo que estoy se ve bien o no se ve bien no sé no sé si pronuncié bien pero bueno Ay, voy quedando bien fuerte Me saqué mucho Me saqué mucho, mucho, mucho Si, ven, ahorita lo vamos a arreglar Podemos arreglarlo y punto ¿Esta de qué marca es? Esta es de la marca de Air No, esta sí es de Air Está bien delgadita, también me gusta Tenía otra, pero por eso agarré esta Porque Lesslita usó la otra Este, de hecho se la llevó, creo, mi niña Pero es ok Este Por cierto, soñé a Lesslita La soñé Que este Que quería venir conmigo Pero que su papá ya no la dejaba venir Como es, eso soñé Y ya se empezó a poner bien triste Pero que yo le dije, pues Pues obvio, que no se pusiera triste, ¿verdad? Pero es que Lesslita está muy acostumbrada a mí A mi esposo A mi esposo Cuando nos venimos y la dejamos en Ocarolina No les había platicado, pero Ella lloró Lloró ya que nos veníamos Y este Pero su mamá, pues sí la deja Su papá es que pide y se aprieta el calzón Que no crean que está sabroso Ya ven, ya se los he grabado Ya se los he grabado y a ver si no crean que Se la dan a Chivas Y si Sofía va en Chivas Este Ya, pero sí la soñé, Lesslita A la canija de la Lesslita Lesslita, Lesslita Ya, ya limpiamos aquí Ya se pasó la música Es que mi tele Yo no sé si las de ustedes también Pero obviamente mi esposo La programó La tele, si nadie la está mirando Después de cierto rato Automáticamente se apaga Este Si, si nadie la ve Se apaga automáticamente No sé cómo chingón será eso Que la tele sepa que nadie la está viendo Pero se apaga automáticamente Ok, vamos a ponerle aquí así también Y aquí así, ¿verdad? Ay, de una vez Está aquí lo que sobró para ya cerrarlo Total Como clase de maquillaje es aullo Cluster de make-up Mira, viendo yo A ver, así es como la ven Y pues Qué mal les platico hermosuras ¿Saben qué? Voy a seguir Aquí Voy a Iba a decirles O les hago un en vivo Pero No, no Es que yo no sé Si yo no les sepa Pero les voy a ser honesta Los en vivos No los puedo monetizar No sé por qué La verdad No sé Este Pero si alguien sabe Pues déjenmelo saber Ya, miren, ahí está mi ceja Oh my, con mi izquierda Estornudar Así Les digo que cada que me llega Cada mes Ni de esta cosa Así me pasa Quiero destornudar Dejen destornudarle Voy a pausar Ya Ya Destornudé Y ni destornudé Fíjense Porque les miento Si no destornudé Ok, vamos Me voy a poner Este está bien blanco Este me sale bien blanco Pero no importa Me gusta Me gusta Y me voy a poner aquí Hoy un helicóptero Un helicóptero Vamos a Difírala con esta Uy, 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 uy Este El lunes Es feriado Esta semana que viene Hoy es martes Hermosas No les dije la fecha ¿Verdad? Oh my god El helicóptero Oh, les iba a platicar Fíjense que el otro día Ah, eran las ¿Qué? Tres de la mañana Cuatro No, eran como las tres y tantas De la mañana Este Y estaba hoy Mi esposo dormido Fue el ¿Qué día fue? ¿El sábado? Sí, el sábado Creo Las tres de la mañana Y nos tocaron la puerta Bien recio Bien, no, sí me estarán Escuchando bien Si eran Tocaron la puerta Bien recio Hermosas Y al mismo tiempo Pues, obviamente Nos despertamos Porque recio Recio Estábamos dormidas Pensé que hasta iba a despertar Mi princes Porque mi princes Estaba aquí conmigo Este La tocaron bien fuerte Y rápido Nos levantamos de la cama Mi esposo y yo Me puse mi pijama Pero nomás Sinto quedó así como Ta, 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 ta Y ya Fue todo Fue todo Este Y rápido ¿Quién será A esta hora? Dijimos Y ya Pues Por seguridad Ustedes saben Uno tiene que ver Quién es Y todo eso Porque ta canijo Gracias a Dios Aquí uno se ha sabido De cosas Que pasen De Una vez Si pasaron Pusiendo ¿Cómo se dice? Pues Poniendo Una vez Si pasaron Poniendo cartelones De Uno que se veía No sé Que se veía Escapado O que había Había hecho un mal Pues se da Un americano Pero los pusieron En todas las casas Yo creo Por si no llegaba A ver ¿Era? Entonces Y cerraron Las calles Y todo Pero hace bastante De eso Entonces Ahora esta vez Pues cuando tocaron Nos quedamos De What? O sea ¿Qué pasa? Y Déjenme echarme Primer Oh miren Este primer No lo he usado Se quedaré Con la islita Classic Primer Es este Pero es que La neta Hay Hay varias Varias cositas Que tengo De hecho La que fui Con la princesa Agarré Otros Con Sofía Pues no No crean Que con la islita Miren Aquí está Pero Pues no No quiero Como No sé Es que yo Yo no Yo ya aprendí A acabar Primero Mis productos Hermesas Si No 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 lo voy A sacar Ya aprendí A acabar En mis productos Primero Porque Este Oh Pero esta Si me la quiero Poner Quiero que se me Cabe Esta Porque también Para que chingo La compre Ahm Que les iba Esto Entonces Hace ya mucho De eso Es de grasa Nunca se ha sabido Uno con confianza Dejas todo afuera De hecho Si se te olvida Algo afuera Ahí lo encuentras Nadie te lo agarra Yo me he ido A Carolina del Norte Y llego Y me llegan cosas O a mi suegra De Amazon Duro dos Tres días Y llego Y ahí están Las cosas Afuera Entonces Por eso Obviamente Pues nos sorprendimos De quien será Entonces Este Así pasó Y ya mi esposo Dice A ver Espérate Y Y ya se asoma Por la ventana Del cuarto de visita ¿Será? Se asoma Y vio que estaban Como una lámpara Al usando Al usando O sea Lo usaban Hacia adentro ¿Ya? Por la ventana Obviamente Pero de la sala Y él se asomó Por la del cuarto Ese de visita Entonces No Dijimos Mira Pero Nos fijamos Y se fueron Hacia la parte De arriba A tocar A las otras Puertas Y ya después Pero no Como estaba oscuro No se veía Quienes eran Pero ya en eso Mi esposo Ya cuando se fueron A tocar a las casas Enseguida De más para arriba Este Mi esposo Se asomó Por la ventana De la sala Hacia la esquina Aquí es como Una tipo privada Está la entrada Y después Ya te metes Y está en circo Y toda Entonces Él se asomó Allá como Para la entrada Para Este Para la esquina Y Y ya vio que eran Dos Estaban dos carros De policía Y ya pues Como quiera que sea Pues ya uno Se siente más tranquilo Porque Pues sabes Que son policías Y no Algunos Malandros O algún Ratero O algo Entonces Dice Dice En casa Por casa No sé Si Alguien Andarían buscando Alguien O alguien Se haya escondido Acá Para esta Entrada No sé Porque les digo Una vez así Y cerraron las calles Porque según Aquí sería Por aquí Andaba escondido Un fulano ¿Verdad? Y ya pues Ya cuando vimos Eso Pues ya como quiera Si mi esposo Oh son policías Sira Fíjate Le dije Oh sí Y ya después Volvieron a pasar Por aquí Pero ya no Tocaron Pero si estaban En todas las yardas Al usando En esta Y ya Y ya vimos Que se fueron Se subieron A los carros Y se fueron Entonces Es por lo que Mi esposo Decimos Que Obviamente Han de haber andado Buscando a alguien Y pues sí Tienen lógica Así es como la ven Pero pues Mientras estás dormida Y estás Como la ven Así Esa hermosura Este Mezclé La LA Raw Con Una de LA Color Pues para Quiero que se termine Como lo vuelvo Y lo repito Esta Este Esta de LA Raw Es como Para alguien Que tenga la cara Como muy grasosa Porque yo la verdad Yo la siento Muy reseca No sé si no supe Comprar la que era Porque hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que hay dos tipos De estos Espomitos Entonces yo agarré Este que está Como gordo Gordito Como yo Y hay uno Que es como Más delgadito Entonces Pues no sé Si tenga que ver Algo eso No sé La verdad Pero pues Si es así Lo voy a comprar Porque he visto Reseñas De una hermosa Que yo sigo De Nayarit Este Pero les digo No hace videos En YouTube Es por Facebook Pero me gusta Mucho verla Se maquilla Muy muy hermoso Entonces Este Vaya La han de seguir Yo creo Y ella Usa esas bases Pero nunca Me he fijado Entonces Yo a ella Fue a la que le vi Esta base Y fue por lo que Me gustó La verdad Este Entonces Pues Yo pienso Que Que va a ser eso Que yo no supe Agarrar la que era Ay hermosas Es que a veces A lo poco menso Pero no Igual No me arrepiento Porque les digo La revuelvo Y uso un 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 este Voy a Un poquito Esto Ah La revuelvo Pues con algo Y uso un primer Hidratante Es lo que hice Ahorita Porque este primer Es muy líquido Este de De revolution Y es Hidratante Entonces Vamos a ver Que onda Que sale Así Como la ven Hermosura Así Pues bueno Así Déjenme difuminar Y ahorita Regreso Ok Para seguir Miren hermosas Ya acabé de difuminar Pero si Como les digo Como No Es más No me puse Ni concealer Este Para las ojeras Porque sé Que se me va a hacer Una plasta Sé Que se me va A ver mal Porque Como que se me Cartona No sé La cara Ese No sé Y lo estoy Revolviendo Porque ya lo he usado Solo Y no Tampoco Me ayuda Entonces Ahorita Lo revolví Un poquito Con el Light color A ver Que onda Pero no No Hermoso No me convence Pero así De hecho Me lo he echado Y voy Y me lavo La cara Otras veces Porque no me gusta Pero ahorita Si me voy a quedar Me voy a aguantar Es como Que vaya a ir A algún lado Nomás Dije Bueno ¿Por qué no Dame una manita Del gato? Si hace falta Hace falta Miren Por eso Y no No me quiero Echar este No me quiero Echar este ¿Cómo se llama? Concealer Porque Sé que ya va a valer El gorro Se hace feo Y así es Como la ven No se ve bonito Sorry Pero bueno Voy a Voy a Oh miren Esta también La compré Tengo ya De esta No había más Pero me Estaron Estas Esta de esta Marca De De Es Va Llegando El correo Vamos a ver Que va a dejar El correo Déjenme quitar El look Que tiene Aquí La saqué Y se le quedó Pegado A algunos Este Me gustaba Pero no había Pero si ya lo hubo Más Voy a ganar Más De estas Y no están caras Esta marca Es barata Yo pensé Que esta marca Estaba cara Yo nomás Porque tengo Maquillaje Si no A lo mejor Voy a agarrar Para calar Esta marca Oh miento Si 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 Agarré Creo un robot Otro se los voy A mostrar Esperenme tantito Y si es esa marca Ni me acuerdo Estas las agarré En Ulta Pero No había Más Que Estas Oh si Miren Agarré Este robot También está Nuevo Miren Y es esa misma marca No se Me gustó Porque está práctico Está pequeño Este Ya ven Miren Es que se ve Quien sabe Como La cara No me gusta No me gusta Pero que se le va a hacer ¿Verdad? Este No Se ve No se No 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 Ustedes lo van a Van a ver Por ustedes mismos Saben que Déjenme echarme De esta De esta De esta De esta De esta Pero Yo tenía Mi Mi De este A ver Que tal A ver Que onda Este Voy a esperar Hay que 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 Hago Un poquito Aquí La cosa Esta Ya no me Lo voy a hacer Con la esponjita Porque se hace Bien feo Les digo Tal vez yo no agarré El que era Porque hay dos tipos Ya me fijé yo Hay uno que es un poquito Más delgadito Tal vez ese sea Mejor Y este es el gordito No se Pero bueno Deje que se me seque Ahorita las miro Bueno Hermosuras Miren ya me pegué Mis pestañas De hecho Estas todavía están Frescas Es que no deje Que se pegara Mucho Es que tiene uno Que dejar un momento Para que se seque El pegamento O sea No que se seque Sino como que se haga Chicloso Algo así Pero ya Ya está Me deline Mis ojos Con mocos Pero así Pero it's ok It's ok Y creo que quede bien Que pegue bien Que pegue bien Es que no me gusta nada Jalarme los ojos Porque por si tengo Patas de gallo Y jalármelos No se si me están Oyendo bien No verdad Pero bueno Ahí está A ver A ver Creo que ya Pegó Ya pegó Ya pegó Si Ok Ya Y ahora Me voy a echar Un poquitín De este Esta paleta También es de Revolucho Ya se las he mostrado Muchas veces Y por así Esa hermosura Vamos a Acabar El maquillaje Así de volón Pimpón Sale Meo Ay Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llama? Estas marcas no son caras hermosas de verdad. Pero no quiero abrirlos porque quiero como terminar productos que tengo aquí. Igual esta base ya les comenté. Voy a ver si las voy a ver si las sigo usando. Este, pero bueno, ahora sí, espero les haya gustado el maquillaje y gracias por estar aquí. Y si les gusta este tipo de videos, como platicándoles, como ahorita les platiqué lo que había pasado, de cuando a las 3 de la mañana y todo eso. Bueno, las quiero mucho, las veo en otro video. Bye.